Meditación del lago Nos sentamos cómodamente con la espalda recta y cerramos los ojos Respiramos lento, pausado, inspiramos, retenemos y expiramos Sentimos como se relajan nuestros pies Nuestras piernas Relajamos la espalda Relajamos la espalda Al inspirar, visualizamos una luz violeta que desde el sol nos inunda y llena de energía Al expirar, veo como todas las tensiones salen por nuestros pies hacia el núcleo de la tierra Inspiro, luz violeta Expiro Suelto Todo lo negativo Todas nuestras angustias Dolor Penas Broncas Miedos Las suelto Y ofrezco a la tierra para ser transmutadas Todo mi campo energético y mis aguas internas se iluminan de luz violeta Y radio Y radio violeta Mis aguas internas brillan en esta frecuencia de transmutación, de purificación Visualizo las aguas del lago Invocamos la presencia de San Germain De los hermanos del cosmos y de los maestros del Erx Solicitamos permiso a los elementales del agua para esta labor Visualizo los rayos del sol central de la galaxia de tonalidad violeta Inundar el lago con su color y luz Las aguas son transmutadas por los rayos violeta Se libera Y desvanece todo lo negativo Se ofrece a la tierra Para su limpieza espiritual El lago San Roque Comienza a irradiar luz violeta Hasta alcanzar toda la ciudad de Carlos Paz Que vibra en sintonía a esta frecuencia A Vialet Masé Todo el Valle de Punilla Córdoba A toda la Argentina En unidad y hermandad A toda América A todo el planeta La tierra entera Irradia luz violeta al universo Lentamente Tomamos conciencia de nuestro cuerpo Nos movemos suavemente Cuando lo sentimos Abrimos los ojos Gracias Hecho está